Hola, mi nombre es Milena Belandia, soy enfermera profesional y el día de hoy vengo a hablarles algo muy pequeño del VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Este es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede producir SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No hay en la actualidad una cura eficaz. Sin embargo, con la atención médica adecuada y un tratamiento oportuno, las personas que padecen de este virus pueden tener una vida larga y saludable, además de disminuir las probabilidades de transmitir el VIH. Por otro lado, es de gran importancia complementar el manejo médico periódico con la toma de laboratorios y una adecuada herencia al tratamiento antirretroviral. No dejando por supuesto de lado el consumo de alimentos saludables, practicar ejercicio con regularidad y tener prácticas sexuales seguras. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión.